Un saludo para Carlos de Miami. Y acá tenemos un audio, vamos a compartir un audio, a ver qué nos dice este oyente. Gente sin ataduras, ¿cómo anda? Es Montevideo como siempre. Bueno, para dejar mi opinión respecto a Peñarol y este periodo de pase, la verdad que se está reforzando muy, pero muy bien. Creo que se corre con ventaja este año claramente. Y bueno, mi discrepancia está con el técnico, ¿verdad? Yo no hubiese ido por un perfil como el de Arias. Pienso que Peñarol tuvo que haber ido por ese motivador, por ese confeso peñarolense, por ese hombre valiente que se tiraba al arroyo con tres grados bajo cero. Lo cual eso marca también su personalidad, su valentía. Por supuesto que estoy hablando del gran Julio Rivas, perdón. El gladiador Julio Rivas. Se emociona. Y bueno, más aún que uno se siente identificado con ese fútbol, con esa escuela de Rivas, me parece que Julio era el indicado para este Peñarol. Saludos, Pepe. Pepe, Julio Rivas, estás más firme en Gibraltar que Arpeñón, ¿viste? Está firme, ahí no se mueve más. Claro, sin duda ninguna. Acá hay otro mensaje, no lo pude escuchar, eso es lo que me da el temor, pero vamos a ver si no lo tenemos que cortar. No, este es el típico mensaje, lo voy a tratar de reenviarlo a mi teléfono. Para potenciarlo. No, vos sabés que... Ah, y tengo la respuesta de Otelo Roberto ayer. ¿La tenés? Sí, la tengo. Sí, sí, es interesante. Y contestó. A ver, qué bueno, agradecésselo. Sí, agradecésselo. Recordamos a la gente que era a partir de una... Acá te conocemos la pregunta. Una respuesta no muy... Era una pregunta no muy complicada, pero que lo interesante era, para interactuar, que un árbitro la contestara. Claro, y al final, bueno, ayer le enviamos la pregunta, obviamente no estaba en ese momento con su celular, pero Otelo la terminó respondiendo, por supuesto, y vamos a compartir con el oyente que hizo la pregunta y también con todos ustedes. La pregunta del oyente era si se cobraba o peonar o no, a ver, que lo diga mejor él. Perdón. Yo pongo el teléfono. ¿Me pueden responder qué debe cobrar un juez? El arquero de un equipo atrapa la pelota, ¿verdad? Y el compañero del mismo equipo viene a felicitarlo, toca la cabeza y luego toca la pelota con la mano. ¿El juez debe cobrar penal? Porque ahí no hay intención de nada, la pelota tiene el arquero. Pero sin embargo, el jugador la toca con la mano. ¿Cobra o no cobra penales, juez? Claro que hizo telorón. Jorge, ¿cómo andás? Buen año. Recién veo tu consulta. Mirá, si no cambiaron la regla, que no creo, hay intencionalidad. Si toca la pelota, hay intencionalidad. No se interrumpió el juego. Y ahí se debe cobrar el penal, porque la pelota está en juego. El arquero la tiene, la tiene retenida en su brazo, así que está en juego. Y el jugador la toca intencionadamente con la mano, es penal. Evidentemente, porque hay intencionalidad de tocar la pelota. Dale, te mando un abrazo grandote. Bueno, ahí estaba la respuesta de Otelo Roberto, que le dijimos al oyente que lo consultamos. Y tuvimos dos respuestas. Una de Otelo Roberto, un árbitro de trayectoria reconocido en el fútbol uruguayo. Y anoche, la respuesta que le di, coincidente con la de Otelo, era la de un árbitro internacional uruguayo. En este momento, si quisiéramos a Carlos, hay que pedir, hay que hacer una cierta vuelta, porque no les es fácil a los árbitros en actividad, ni siquiera notas que no tienen que ver con lo que es el juicio de un partido, o la opinión de cómo se vio, o qué pasó en determinada jugada. A veces, esas notas, poco menos que testimoniales, para saber más de él, está complicado para conseguirlas. Totalmente. No se les permite. Cosa de que hace muchas veces que nos quedemos con duda. Ahora, a veces pasan los audios del bar, a veces no lo pasan. No, parece que este año ya no lo van a pasar. Ya no lo van a pasar. Se suma a la tendencia FIFA en el mundial. Sí, 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 FIFA ya no lo hizo. Y a ver si ahora, en mi teléfono me lo reenvié, el audio... Estás regalado, yo no puedo mandar un audio mío de mi teléfono a la... ¿Se escucha? No se escucha, no. Lamentablemente... Ahora, dale vuelta y arrímalo más, por favor. No, está, está al máximo el volumen, y está pegado al micrófono. No es un... Es un audio que... ¿Acá? Sí, ahí. A ver. Vamos a probar de nuevo. Florida. Ahí va. Sobre Peñarol. Ahí está, sí. Ahora sí. Vamos a ponerlo del principio, nada más. De Florida. De Florida. Sobre Peñarol. Las incorporaciones que ha hecho Peñarol, me parece que ningún hincha puede negar las contrataciones, que no le guste alguno, que no le guste otro. Me parece que fueron todas buenas contrataciones. El problema ahora lo tiene Arias que lo tiene que hacer andar. Si Arias logra hacer andar estos jugadores que vinieron con el resto, va a dar que hablar Peñarol. Saludos, Hugo de Florida. Gracias, Hugo, por estar allí. Pudimos pasar tu mensaje como corresponde, lo queríamos hacer. Y bueno, yo comparto que las contrataciones de Peñarol, hasta el momento, son las mejores contrataciones que ha hecho esta directiva, porque los periodos de pase anteriores realmente fueron muy malos. Hasta Duvillis lo reconoce. Lo reconoce, por supuesto. Tenemos que guardar todos estos audios y hacer captura de pantalla de opiniones en redes, para los amantes de las redes, para ver qué pasa después. Sí, por supuesto, porque como dice Hugo, ahora el técnico tiene que hacerlo jugar y habrá que ver el rendimiento de los futbolistas en cancha, es evidente. Bueno, el año pasado yo decía que Lozano vino pensándose que era una gran incorporación y sin embargo no rendió. Y Álex Castro, por poner de la vela enfrente, vino pedido por respeto, un extremo que supuestamente le iba a dar un gran asultado nacional y no anduvo para nada. Entonces, bueno, nunca se puede saber qué va a pasar. Hablando de Álex Castro, me acordé, no sé por qué, de Ocampo. El equipo de Ocampo. Le ganó el equipo de Cavani. De Ocampo y Espino. Y Espino, exactamente. Le ganó de visitante en la cancha, en el estadio de Valencia. Le ganó 1 a 0 al equipo de Cavani. Está décimo el Valencia. No logra salir de esa zona. Dice que es muy Cavani dependiente. El hecho concreto es que creo que a los 10 o 11 minutos del segundo tiempo logra el gol y ahí se termina el partido 1 a 0. En definitiva, es así. En cuanto a incorporaciones, vos, Miguel, tenías algún dato de una posibilidad. Sí, más de lo mismo. O sea, más de lo mismo teniendo en cuenta que el que está más abocado a renovar el plantel es Peñarol. Estamos hablando, pero pasa que los datos salen de ahí. Y hay un jugador, un volante, un 5, o se tira también por derecha, que es Marcos Montiel, que es de Villa Teresa, que estaba en River. Jugador vital también para el Chavo Díaz, teniendo en cuenta la cantidad de partidos en los que fue titular. En la mayoría de los partidos de River fue titular. Y parece estar también en el radar de Peñarol. Sí, 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 sí. Por lo pronto que hubo consulta. Se dice que la gente de Peñarol iba a consultar con Villa Teresa, que es el dueño del pase de Montiel, más allá de que ha jugado en River. Un River que ha perdido muchísimos futbolistas, ¿eh? Que tiene que enfrentar justamente a Peñarol. Lo que falta es que venga alguien y se quiera llevar al Chavo Díaz. Sí, sí, por eso. Y creo que es el 7 de marzo, ¿no? Se está fijada la fecha del partido frente a Peñarol. Un partido único para ver quién clasifica o continúa en Sudamericana. Localía de River. Localía de River. Que no va a jugar en San Lundi, creo, por un tema de... No, no. Hasta el momento tenían ese tema con los dos shows que habrá en el centenario como impedimento. Exactamente. Así que, bueno, obviamente sí hay que aclarar que con las circunformaciones de Peñarol y con la cantidad de futbolistas que ha perdido el elenco de River, a priori parecería que el aurinero va a ser el gran favorito, ¿no? Pero es un partido solo. Esto es fútbol. Es otro Peñarol, pero Peñarol es el favorito que no le ganó la luz. Sí, sí, sí. Pero es otro. Exacto. Ahí comparto. Ahí comparto. Yo veo... Hablando un poco de Peñarol y dónde jugaría Carlos Sánchez, yo lo veo más si tuviera un futbolista como Trindade, lo vería que a Trindade le posibilitaba a Gargano jugar con más libertad, ser más generador de fútbol. Ahí Carlos Sánchez podría darle una muy buena situación a Peñarol teniendo a Sebastián Rodríguez un poco más adelante. Habrá que ver cómo lo hace jugar. Ya la semana que viene vamos a tener a los dos grandes debutando. Seguramente no con el equipo más completo. De todas formas, de los dos el que llegan mejor es Peñarol porque al Nacional le faltan futbolistas claves. Tiene que terminar de ordenar la defensa. Habrá que ver si el... Pero tiene las defensas y las tiene para jugar. Sí, pero tiene dos defensas. Uno de ellos que no jugaba, por las razones que sea, pero no jugaba desde hace muchos meses. Y Polenta que le cuesta físicamente, o por lo menos lo que vimos él en el 2021 y que también, como muchos futbolistas... Al que se le puede complicar para llegar y jugar, si llega, es Noguera. Sí. Después en los laterales los que están están para jugar. Los dos volantes que jugaron, hasta los amistosos de cierre de año, que fue avanzadísimo Diciembre, que estuvo jugando Nacional en Tacuarengó, en Durazno y en San José, y son Jonathan Rodríguez y Cinela. Sí, sí, sí. Se habla de que... Está sano en rodaje, perdoná que la interrupción, Federico Martínez para estar por un lado, tres a por el otro, y hoy Facundo y Gigliotti son... Sí, sí, son números cantados y puestos. Número cantado. Así que sé que tanto problema tiene Nacional. No, no, no. No es que tenga problema, problema no tiene. Lo que pasa es que yo voy a...